Yo te alabaré, te glorificaré, mi vida te daré, como brinda tus pies, nada podrá apagar, el fuego que arde en mí, aunque mil se levanten, todos tendrán que huir. Y aún sin fuerzas cantaré, con todo te adoraré, con mis manos, con mis pies, con todo te exaltaré. ¡Vamos, quítelo! Hay libertad, hay libertad, hay libertad para adorarle. Hay libertad, hay libertad, hay libertad para adorarle. Hay libertad, hay libertad para adorarle. Gracias.